¿Son de Montes, así? Sí, somos de San Miguel de Montes. ¿Cómo fue que decidieron participar? Sí, porque vivimos corriendo casi todas las carreras y decidimos venir a ayudar a este niño que necesitaba un poco de ayuda, así que cooperar entre todos los atletas, algo muy solidario, yo creo, para venir un poquito acá. De paso se divierte. Estás recién llegado a la llegada, digamos. Sí, recién llegué, molido, mal. Muy cansado. Estuvo lindo, gracias a Dios, tuvimos un lindo día para correr y se dieron las condiciones ideales. Bueno, escúchame, ¿cómo viviste este tema de participar por Obauti? Todo bien, la verdad que lo pude bien. En la otra vuelta de San Miguel del Monte vinieron trotando chicos hasta acá, hasta Cañuela. Yo no pude ir, bueno, porque fui a correr un argentino a San Luis, pero mis amigos allá de San Miguel del Monte, compañeros del atletismo, vinieron. Me dijeron que fue muy lindo, muy bien recibido acá también. Bueno, sí, más que nada venimos a colaborar. Siempre no voy por hoy. Y mañana, día a mañana, por uno de nosotros. Muy contento. La carrera, la verdad, muy bien, todo muy bien organizado, muy bien cortada las calles, porque muy contento. Y bueno, siempre que precisa gente para la colaboración, siempre estamos. Vinimos también hace poco para otro nene también, que vinimos a colaborar acá en abril, creo que fue, que se hizo también, vinimos a colaborar. Aparte, somos localidades vecinas, cómo no ayudarnos, ¿no? Sí, no, ni hablar, sí. Más que el atletismo en general, siempre es muy unido, en todos los sentidos, muy unido. Aparte de venir a competir, nos juntamos a tomar mate, siempre fue las carreras, y todo, es muy lindo ambiente. Sos el ganador, Antoniuk. ¿Cómo fue eso? Sí, fue una linda carrera. Salí a buscar tiempo, más que nada. Salimos todos prendidos hasta más o menos el primer kilómetro. Después, en el segundo, decidí cortarme para, más que nada, medirme. Y bueno, salió una linda carrera, buen tiempo, las condiciones ideales. Y lo más linda, bueno, que pude venir a Cañuelas, nunca había podido venir por una cosa o la otra, y para colaborar con el tema de Bauti. Y bueno, arrastrado por mi amigo Javier Burgos, que nos comunicamos en la semana y le prometí que iba a estar acá, y bueno, acá estoy. ¿De dónde sos? De Ibrazategui. Bien. ¿Cómo es esto de competir en ayuda a un chico que está necesitado? Y esto, la verdad, que le hace bien a todos. Gracias a todos, más que nada a la gente que viene a colaborar para una cosa de estas, porque no tienen ayuda de una parte del gobierno. ¿Renueva el espíritu? Sí, seguramente que sí. Es bueno, es bueno, porque yo ya he corrido varias maratones con el tema este para ayudar a personas, a hogares, y bueno, es muy bueno venir a competir con ese objetivo, más que nada. Te felicitamos por el éxito, primer puesto. Bueno, gracias, gracias a ustedes y bueno, acá a Cañuelas. Bien, y acá vamos con un vecino de Cañuelas. A vos se te ve muy fresquito, ¿vos corriste? Corrí, fue linda carrera, no me pude prender mucho. ¿Pero vos no transpirás? Sí, transpiro, sí. Generalmente poco transpiro. Muy contento, vine a colaborar y siempre sumando para Cañuela. Siempre competir acá en el pueblo me da satisfacción. Y un saludo muy grande a todos los cañuelenses, a Marisa Fassi y a Gustavo, siempre me dan el apoyo. Yo soy reconocido por ellos y ellos siempre me vienen a lo mejor de ellos para ayudar a los deportistas y que esto hace bien a todo Cañuela. Quiero agradecerle acá a mi compañero, Cristian Antoñu, que somos de la misma categoría, los conocemos desde hace mucho tiempo y siempre peleamos la categoría y siempre andamos en los primeros puestos en todas las carreras. Bien, aparte lo invitaste vos, dice. Sí, lo invité yo, tengo varios conocidos, gracias a Dios, hace 17 años que corro y bueno, eso te da la satisfacción de que te conozca mucha gente, 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 te conozca mucha gente.